Por ser un alimento 100% natural, la espirulina se puede consumir libremente, sin límites de cantidad y a cualquier hora del día. Pero, ¿cómo deberías tomar la espirulina? Hola, yo soy Jonathan Hernández y bienvenido a En 3 Minutos. La espirulina se puede consumir con agua, con zumos o además como parte de alimentos preparados en postres, dulces, ensaladas, arroz, galletas, sopas, salsas, etc. Cada pastilla de espirulina de DXN contiene 250 miligramos. Es decir, que un gramo equivale a 4 pastillas. Ahora, ¿qué cantidad es la ideal para cada edad? Desde los 6 meses de edad, se le puede dar al bebé un gramo de espirulina mezclado con el biberón o la papilla. En niños y jóvenes en crecimiento, la cantidad mínimo son 3 gramos diarios. Es decir, 12 pastillas. Para complementar los requerimientos diarios de nutrientes de un adulto, lo ideal es consumir de 3 a 5 gramos diarios. El equivalente a 4 pastillas de espirulina con cada comida. En deportistas o personas con mucho desgaste físico, se debe tomar de 5 a 10 gramos de espirulina diarias e incluso aumentar la cantidad antes de las competiciones. En caso de consumir la espirulina para bajar de peso, se deben tomar 8 cápsulas, es decir, 2 gramos, media hora antes de cada comida y con abundante agua. Para dar tiempo a que las pastillas se disuelvan, de forma que el organismo metabolice sus componentes y haya sensación de saciedad, quitando de esta manera la ansiedad por la comida. Conviene recordar que la espirulina es un alimento, no un medicamento. Por lo tanto, no existe límite de cantidad. En cualquier caso, estarás complementando la cantidad de minerales, vitaminas y proteínas que al cuerpo le falta para funcionar de la manera correcta. En caso de que en alguna ocasión no podamos cenar o almorzar de la manera que siempre lo hacemos, es bueno tomar 16 pastillas, es decir, 4 gramos de espirulina con mucha agua. Y así no sentiremos esa molesta ansiedad o sensación de vacío que produce el no comer. En el tema de la producción, encontramos el mismo problema que con el ganoderma, es decir, que las empresas emplean el sistema de secado por calor. Quemando así el 80% de las propiedades de las sustancias que contiene, al contrario que de XN, que emplea el sistema de secado en frío, conservando así el 100% de las propiedades de esta maravillosa espirulina. Contáctame para conocer tu situación y así poder aconsejarte adecuadamente, dependiendo del problema que tengas o si simplemente quieras mejorar tu estilo de vida. Mi correo electrónico es equipovidasanadxn.yahoo.com También visita mi página web donde encontrarás más información, www.equipovidasanadxn.com No te pierdas mi próximo vídeo. Un saludo, yo soy Jonathan Hernández.